¿Cómo hacerte fotos a ti mismo? Lo que vamos a necesitar es un tripodet y una cámara. Puede ser tu teléfono o una cámara. Y si no tienes tripodet, fácil. Puedes usar libros, piedras, árboles, lo que sea. Con tal que tu cámara se mantenga en una posición fija. Si ya tienes tu teléfono, tu cámara o tu tripodet. Ahora lo que vamos a hacer es activar el autodisparo de 10 segundos. O si tu teléfono o cámara te permite más, pues es mucho mejor. Algo que tienes que tener en cuenta es que tú solo te vas a tomar las fotos. Entonces no debes de tener pena de que otra gente te estén viendo. Porque eso es lo que me pasa a mí a veces. Entonces siento que me da pena porque la gente me queda viendo. Pero no importa. O sea, tú te estás tomando la foto. Ellos te miran porque te ves medio raro tomándote fotos tú solo. Pero no te debe de dar pena. Tú solo tómate la foto y ya, solamente. Otro tip es que tienes que usar Lightroom o alguna otra aplicación que te ayude a editar tus fotos. Si es en computadora, pues mucho mejor. Descarga tus programas. No sé si piratas o como sea. Pero que te ayuden a editar las fotos. Porque no te voy a mentir. Algunas fotos, o sea, se ven bien mierdas. Y esos programas las arreglan. O sea, se ven cool. Y bueno, ya sabiendo estos trucos. Lo único que tienes que hacer es salir. A salir lugares que tú te sientas cómodo. Que tú sientas y que digas, oh, aquí va a salir una buena foto. Pues nada más la tomas. Y las editas con tus programas o aplicaciones. Que las puedes descargar. O también algunas son de pago. Pero, o sea, para eso están los hackers, ¿no? Bueno, te voy a mostrar algunas fotos que yo me tomé yo mismo. O sea, yo solo. Había hecho un video subiendo, posteando esas fotos. O sea, posteando, ¿quién decir? Hice un video con esas fotos. Y lo subí a YouTube. Pero no me gustó. No me gustó como quedó el video. Entonces lo borré. Y nada más. Antes de terminar, también quiero saludar a esta chica. Que me pidió que la saludara. En mi siguiente video. En el video que borré también. O sea, te había saludado. Pero como lo borré, entonces. Lo estoy resubiendo. O sea, te estoy saludando de nuevo. Así que. Nada. Gracias por comentar mis videos. Y sin más que decir. Voy a mostrar las fotos. Me callo. Porque ya se está haciendo muy largo el video. Ok. Chao. ¡Suscríbete! mira me acabo de encontrar estos dulces que creo que están buenos porque o sea están siguen en la bolsita no sé no sé no sé o sea o sea lo que no mata engorda hay un dicho en honduras que se dice lo que no mata engorda